Solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo y todo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controlada le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando en emergencia, no se puede proverar. Y el procedemos, procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda pa' abajo. Entonces la controlada mismo nos dijo, avianca 9256, vira izquierda rumbo y no sé qué. Y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el agua pa' abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. ¿Sí o qué? Entonces la controladora le empezó a, entonces el man cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia. Y se metió. Entonces la controladora le dijo, proceda al localizador, no sé qué, no sé qué, pista 01. Y el man se fue para allá. Cuando la controladora le dijo, informe el problema que tiene. Y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, tenemos falla total eléctrica. Vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, ahora no lo tengo en contacto radar, no lo tengo en contacto radar. Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista. O sea, así la voz desespera y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos. Y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista. Y nosotros callados, 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 callados. Y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9000 pies. A 8 millas, eso es más o menos el BOR. Y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, haciendo fuerza, que yo, hágale, 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 lleguen, 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 lleguen. Y yo empecé a apretar. Y el man, ayúdenos, vectores, vectores, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, ta, 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 responda, ta, 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 responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso en la vida súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal.